...a Ningo Castillo, que muy acelerado, ya lo comentaba Alejandro Gómez, el fuerte regaño cuando apenas no iba ni siquiera un minuto de juego, pero sí Pumas entendiendo que necesita cuatro goles, los cuales nunca ha hecho en el Estadio Azteca, o ganar 5-1, ya una vez le hizo cinco goles a la América, pero eso fue en Ciudad Universitaria en el 1991. Aquí viene avanzando el cuadro universitario con Fuentes, que levanta el rostro, toca hacia el medio campo, donde aparece Alan Mendoza, el Tolu, dejando el esférico en cortito, vean la presión americanista, también de Joe Benny Corona, que hoy ingresa como titular al terreno de juego, Pablo Barrera, le da circulación sobre el sector de la derecha, donde José Carlos Van Ranking intentaba avanzar para tratar de encontrar a Andrés Ibargüen, y otra vez va a venir Pablo Barrera, que toca y va por el centro, el Tolu Mendoza, que aparece el día de hoy, recibiendo la oportunidad por parte de su entrenador, ahora abriendo la cancha para Luis Fuentes, que aguarda y que toca, toda la América está en propio terreno, pero ahora ya robó la pelota, y acá viene Maldonzo Uribe, lo van a agarrar mal parados, acá viene Maldonzo Uribe, le pica por izquierdo, Uribe por alta, por derecha Manez, acá está el primero de la América, acá está el primero de la América, ¡gol! 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 ¡Gol de la América! 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 ¡Los agarraron mal parados! ¡A eso le iba a jugar el América a los Pumas al contragolpe! ¡Vino la combinación Mateus! Y cuando parecía que Jeremy iba a definir, le regresó el favor a Mateus Uribe, que concreta el colombiano, y tal cual y como sucedió en la Ciudad Universitaria, el América, señores y señores, lo gana uno por cero en el Azteca. Por si andan por ahí, esta salida, está complicada la salida, está peligrosona, no hay buena señalización. ¿Y sabes qué? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? Sí. El torneo pasado, el que sufrió un choque, también saliendo de ahí de cantera, fue Brian Ravello. Ándales, tienes razón. Sí, señor. Y si hay alguien que sabe de esos lugares, es justamente Juan Guzmán, y ahora Guzmillares, que es el rey de Pumas. Bueno, habrá que recomendarles de esas autoescuelas, que todos los días dan clases a domicilio. Luis Fuentes, desde el fondo rechaza la pelota, y la América está intentando liquidar la sede, aunque, bueno, parece ya prácticamente finiquitada con el marcador global de 5 a 1 sobre el conjunto de la Universidad Nacional, que además lo está jugando con 10 hombres por la expulsión de Marcelo El Chelo Díaz. Se fue expulsado, doble amarilla, le dijo de todo al árbitro por estar reclamando, no quiso seguir en la cancha. Como dirían en el barrio, le dio frijol, le dio frío seguir en la cancha. Oye, aquí en estos duelos sí, debería de ser como 5-0 Zapatero, ¿no? O sea, 5 goles de ventaja, ya avientan la toalla y nos evitan esto, porque de verdad que no hay fútbol, no hay espectáculo, o sea, bueno, ahora Pumas lo puede poner. Porque viene Gallardo conduciendo la pelota, Gallardo, 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 se mete a la hora, sigue Gallardo, sigue Gallardo, mete el disparo, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! Chucho Gallardo con ese vértigo por el costado izquierdo que le caracteriza, se mete al área, mete un disparo, cruzado, se enoja Miguel Herrera, se empató el partido aquí en la cancha del Estadio Azteca, ¡uno por uno! Diego Lainez, los cuatro hacen el apoyo para William Da Silva y Willy, que mete el cambio de juego sobre el sector derecho, acá viene por Aguilar, atacando con Joe Benicorona, se van acompañando los dos elementos de América, cuidado con esta tensión que puede venir el disparo desde atrás, Guido Rodríguez que va controlando, levanta el rostro, todos los Pumas defienden en su propia área, solamente queda el Cubo Torres, Joe Benicorona engancha, mete un servicio que rechaza sin problemas, Alejandro Arribas y que viene a buscar el Cubo Torres, se aparecía Abraham González y Pablo Barrera, no puede quitarse, a Joe Benicorona que levanta el servicio, el corte defensivo, el remoto sigue siendo para Ibargüen, Ibargüen de pierna derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol que instala a las Águilas en las semifinales del clausura 2018! ¡Le van a ganar a los Pumas aquí en su casa! ¡En el Estadio Azteca apareció Andrés Ibargüen, cruza el Pollo Saldívar, 2 a 1, lo gana el América!